México madrugó a Honduras, le metió cuatro goles a los catrachos, la prensa hondureña se rindió ante la Tricolor, además de la bella Nicole Pavón que elogió a la Tricolor, además en su cuenta de Facebook dijo que Honduras es una vergüenza y ojalá que no nos goleen fueron las palabras de Nicole Pavón, además la prensa de radio Honduras también elogió a la Tricolor, México es tremendamente superior. Mucha pena ya para finalizar. Y el problema Nicole es que venimos dando tumbos de 10 de tiempo, no nos levantamos de 10 años, desde el 2014. Un tema que no nos levantamos, bueno pero por lo menos en 2018 en 100 lo que era la eliminatoria, la selección competía. Y quedamos fuera por el gol fantasma del mundial. O sea, en estos últimos cuatro años la selección ha dado pena, ha dado vergüenza, no compite, se mira muy mal, futbolísticamente terrible, los jugadores no están en un nivel real para competir, ni siquiera en el estadio olímpico podemos competir. México sin duda tiene un nivel superior, solo le falta hacer más objetivos, seguramente México cogerá el ritmo y será otro México, el México que estamos acostumbrados a ver.